Investigadores de la Universidad de la Laguna estudian también cuánta agua necesitan los cultivos en Canarias para anticiparse a futuras sequías. Pero para producir agua se necesitan grandes aportes de energía. Si aumentamos la cantidad de energías renovables pues también será más efectivo la manera de producir agua potable porque lo estaríamos haciendo de una manera más sostenible. Y tenemos muchísimos escenarios relacionados con el agua que trabajar en el archipiélago.